Dijo un viejo sabio Tsunami, tsunami, tsunami del amor La puerta de mi corazón está dañada Por culpa de un ladrón lo forzó y robó todo su amor Señor juez, por favor, hazme justicia Que ese ladrón pague el daño que le hizo a mi corazón Castígalo, 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 por favor Enciérralo, 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 por favor Hombres como él no deben andar libres Porque siempre andarán robando corazones Hombres como él no deben andar libres Porque siempre andarán robando corazones ¿Por qué lastimar a mi corazón? ¿Por qué? Señor fiscal, pido justicia, por favor Que caiga todo el peso de la ley A ese falso mentiroso que lastimó mi corazón Entonces cadena perfecta Para saber, Fabián Ay, ay, ay Vuela ya poquito Tú sabes Se baila Se goza Se toma Cuando canta tsunami del amor La puerta de mi corazón está dañada Por culpa de un ladrón Lo forzó y robó todo su amor Señor juez, por favor, hazme justicia Que ese ladrón pague el daño que le hizo a mi corazón Castígalo, 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 por favor Enciérralo, 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 por favor Hombres como él no deben andar libres Porque siempre andarán robando corazones Hombres como él no deben andar libres Porque siempre andarán robando corazones Vas a pagar, vas a pagar Todas tus maldades vas a pagar Vas a llorar, vas a llorar Como he llorado, vas a llorar Vas a pagar, vas a pagar Todas tus maldades vas a pagar Vas a llorar, vas a llorar Como he llorado, vas a llorar Y como baila Elvita Medina Dene, Eduardito Mazumi Siempre por Guarajaca Cerro de Paso ¡Ajá! ¡Y ahí está el solterito con el amoroso! ¡Vivir, medir, la ureca! ¡Así, así, dile! ¡Dale, duro! Sospecho que tienes envidia Sospecho que me tienes bronca Porque te jode todo lo que hago Porque te duele todo lo que logro Sospecho que tienes envidia Sospecho que me tienes bronca Porque te duele todo lo que hago Porque te jode todo lo que logro Y nos vamos a mi tierra linda Caña, Cucumaya y Cuní ¿Sí o no? Francito Medina Que de cita estrella Como se me dice Y yo sé ¡Así, Mariela Medina! ¡Francito Cucumaya! ¡Ira y reina Xiomara! ¡Vamos a Cacía! Hoy y para toda la vida Los únicos y auténticos Reyes del amor Ya sé bailar Ya sé gozar Y ya sé tomar su chela